Para el docente Jafet Buendía, los valores son fundamentales en cada profesor, desde un pasado hasta el día de hoy para la formación con principios de futuras generaciones. La enseñanza tiene unos pilares fundamentales que no se pueden, digamos, confundir, y es precisamente los valores. Los valores que un niño que no se le funden esos valores, no se le simienten, digamos, esas bases de su formación con los valores, entonces va a tener dificultades como ciudadano en el futuro. Acompañado justamente de lo que es el trabajo, de lo que es la responsabilidad, de lo que es aprender a defenderse en la vida, como nos decían nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, de lo que es sentir la necesidad que sienten los demás para así mismo uno actuar equitativamente y de manera solidaria. Entonces yo creo que en ese orden de idea, hoy por hoy se ha ido alejando un poco esos principios asiológicos con los cuales nos formaron a nosotros desde los hogares y que nos fortalecían en las escuelas, en los colegios, inclusive en las universidades. Entonces la distancia de esa parte tan fundamental en el proceso de formación hoy ha hecho precisamente que la sociedad no esté en las condiciones que debiera estar, es decir, no tenga, digamos, esa visión que realmente debe tenerse como ciudadano de bien, como profesional para así mismo contribuir en el desarrollo de su sociedad, de su comunidad, inclusive en el desarrollo familiar y a nivel personal. Yo creo que la diferencia básicamente está en que se aísla un poco los principios asiológicos y se tiende a buscar un conocimiento de pronto con el afán de uno mejorar unas calidades de vida, cuando lo fundamental se está olvidando que es precisamente los valores. Entonces yo creo que una educación con principio va mostrando un camino realmente exitoso, excelente y cómo compartirlo con nuestra sociedad, con nuestro entorno. Asimismo agradecido a todo el gremio de docentes por su entrega para con todos los niños y niñas, ya que en ellos quedará la buena siembra de enseñanzas que les brinda cada docente para su futuro. Para en principio agradecerle a todo el cuerpo docente de la institución educativa Gimnasio de Quibdó, ese gran apoyo, esa entrega que han tenido para con nuestra niñez, para con nuestros niños y niñas, para con la institución, porque eso redunda en beneficio de la sociedad quibdoseña, chocuana y colombiana. Agradecerle también a todo el equipo director de este sistema educativo certificado del municipio de Quibdó, que sería nuestro alcalde, nuestro secretario de educación y su equipo de trabajo, por el apoyo que de una u otra forma le vienen dando a la educación para que nuestros niños y niñas puedan recibir con calidad este servicio. Agradecerle también en esta oportunidad de conmemoración inmediata del Día del Maestro, a los padres de familia que han querido mostrar que con su apoyo se puede lograr unificar criterios desde las instituciones educativas para lograr una buena formación en nuestros niños y niñas. Yo creo que la educación en nuestro municipio de Quibdó está tratando de retomar lo que se nos venía, digamos, retrasando, que es la fortaleza en valores y la amplitud en la parte cognitiva a través del aprovechamiento de las TIC, lo que ha permitido permear esa mentalidad de nuestros niños y niñas para que sean más abiertos en la adquisición del conocimiento y en la práctica en sí de lo que están aprendiendo. Isaías Chalá es normalista egresado de la Escuela Normal Superior de Varones de Quibdó. Como docente ejerció en los colegios católicos, obtuvo el título de licenciado en Matemáticas y Física de la Universidad Tecnológica del Chocó. Además cuenta con una especialización en evaluación pedagógica de la Universidad Católica de Manizales. Toda esta trayectoria le permite conocer la importancia de formar al ser desde la educación. El papel fundamental que debe cumplir un educador es el de formar al ser. ¿Y formarlo para qué? Para la vida, para que ayude a construir nuestro tejido social, para que ayude a mejorar nuestra comunidad y sobre todo para que sigamos avanzando por el bien colectivo de Quibdó. No, Quibdó es el territorio del país, según ha expresado el Ministerio de Educación, que más ha avanzado en el índice sintético de la calidad de la educación. Y eso nos llena de satisfacción. Y cómo no hablar de esas grandes obras de infraestructura que están con grandes y millonarias inversiones por más de 150 mil millones de pesos que va a mejorar todos los ambientes escolares de las instituciones educativas de Quibdó, tanto lo rural como lo urbano. Y envió un mensaje a todos los educadores en su día. Decirle a mi comunidad, a mi gremio de educadores y educadoras, que disfruten de este bello y fantástico día como es el Día del Educador, el Día de Aquel que Forma, el Día de Aquel que Guía, el Día de Aquel que Orienta. Por eso estamos trabajando y exigiéndole al Gobierno Nacional que para mis educadores de Quibdó se les dé una prioridad en el mejoramiento económico. Anunció el mandatario que en los próximos días se entregará la segunda etapa del megacolegio Mía y el malecón de Quibdó como regalo a la comunidad quibdoseña. Estamos próximos a entregar dos obras valiosísimas para nuestra ciudad. El malecón de Quibdó y la segunda etapa del megacolegio Mía, el de la 30 con la primera. En Colombia se celebra el Día del Maestro o Profesor el 15 de mayo de cada año. La fecha es una oportunidad para reconocer el trabajo, entrega y sacrificio de una labor que año tras año ha formado las ideas de la sociedad. Y en Quibdó se realizan diferentes actividades para festejar este día. Jorvis Rauseo para CNC Noticias.